Ahí tienes que considerar la década del 60, la edad de oro del cine europeo. En Europa los grandes directores surgen son, decíamos, bueno, Hitchcock, surge Fransato, ya dijimos Truffaut, Goddard, surge Federico Fellini. Federico Fellini es un descomunal director de cine italiano, miren La Dolce Vita, Fellini 8 y medio, La Strada, la historia de San Pantanó que hemos contado. Una belleza cinematográfica, hoy vamos a ver cómo manejaba los planos. Surge Stanley Kubrick, un distinto, y surge Inman Berman en Suecia, de quien también hemos hablado o referenciado alguna vez en el séptimo sello, Persona, la película Persona, es un cine totalmente novedoso, porque no trata ya una historia, sino que va a lo no dicho. ¿Se escucha bien? Ah, va a lo no dicho, va a la psiquis de los personajes. En persona, ella se llama, la actriz se llama Lee Bullman, se enfrenta a otro ser que es parecido a ella, es un amor lésbico, si es su lado inconsciente, si es lo no dicho, es un cine súper psicológico, lento, muy lento, no hay recursos tecnológicos, es un cine contado de lo visual. Inman Berman creía, como muchísimos grandes directores, que lo importante en el cine es la fotografía, esa foto que transmito, esa foto debe transmitir emociones, no el parlamento. Y hay directores que lo vamos a ver, por ejemplo, Pierre Besson, el francés Besson, lo vamos a ver en un videíto, él cree que los actores y las actrices son lo de menos, no le importan en absoluto, él cree que el verdadero cine radica en saber editar, en el proceso de editar el trabajo final. Hay otros directores, como decíamos Jean-Luc Godard, como el mismo Fellini, que creían que todo pasaba por el actor. El mismo Todd Phillips, el del Joker, todo le da al actor. Tarantino le da mucho al actor, pero también mucho protagonismo cobra él. Una película de Tarantino tiene un sello propio, es decir, esto es Tarantino. Tiene un sello de todo, la estética, cómo hace con la cámara, la historia que cuenta, lo sangriento, hay todo un lejo de Tarantinesco ahí. Lo que hace en Pulp Fiction, ¿vieron Pulp Fiction? Cuando hace que le marca, ¿no vieron cuando parte el plano en dos, en cuatro? Hace un dibujo así y le marca como si fuera una línea punteada. Miren, bueno, ¿sí? Miren Pulp Fiction. Digo, lo importante, esto es fundamental, parece una obviedad, pero soy de los que eligen transitarlo, obvio. Miren cine. Para saber de cine, miren cine. Para saber actuar en cine, miren mucho cine. Para saber actuar, actúen mucho. Si yo vengo a escuchar clases así teóricas, va a decir, che, qué bueno cuánto aprendí en herramientas, pero si no lo saco a la cancha, se queda ahí. Actúen, actúen, actúen y apliquen las herramientas de todo el camino. Que no hay una sola verdad. No es que la verdad es el método de Liz Trachberg. El método de Stanislavski. Yo decíamos, todo surge del método de Constantin Stanislavski. Le sugen todas las teorías teatrales y actorales. Liz Trachberg la lleva al cine, como tantísimos otros. Meissner, Meissner hace lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos teorías? Stanislavski, ¿qué postula? ¿Cómo convertirnos en otres? ¿Cómo poder ser otres? Entonces, entre otras cosas, postula con cierta memoria emocional. Liz Trachberg dice, no, no, para, para convertirse en otres, lo importante, lo esencial, ¿qué sería? Tres cosas. La primera, tener una plena conciencia de la biografía del personaje. La segunda, lograr una emoción en la que ahora que salga a actuar conmocionado emocionalmente. Y la tercera, lograr un realismo extremo. Por ejemplo, pero nunca Liz Trachberg dice, che, quédate un día sin dormir para saber lo que siente una persona que sufre de insomnio. Pero sugiere, sugiere una idea, que es cuanto más te metas en la problemática del personaje, más podrás sentirla. Y viceversa, si yo nunca probé droga y tengo que hacer el papel de un cocainómano, bueno, si lo hago desde lo que supongo, no va a ser actuar. No voy a sentir nada. ¿Qué alternativa me queda? ¿Probar falopa? Bueno, podría ser una, pero si no, una menos violenta, un intermedio, ir a centros de rehabilitación, ver cómo actúan las personas con adicciones, leer libros sobre adicciones, leer opio diarios de una desintoxicación de Jean Cucteau, leer, ajá, los que tienen sed de Abelardo Castillo, probarme de mucho material de poder pensar la vida de ese lugar, quedarme encerrado dos días en una pieza escuchando música triste, ajá, meterme emocionalmente en el personaje. Meiner, por el contrario, siguiendo la línea Stanislavski, pero alejándose un poquito de Liz Trasberg, dice lo importante de la actuación no tiene que ver, como decía la chica, claro, exacto, Pato, tal cual, decía, Meiner dirá, lo importante de la actuación tiene que ver con la otredad, con cuánto me conecto con el compañero o la compañera que tengo enfrente, la letra es lo de menos, dice Meiner, lo importante es lo que logro conectar de la otra persona, la lógica de Meiner la sigue, por ejemplo, Diego Peretti, se escuchan a Diego Peretti y sigue esta lógica, Cecilia Dopasso, digo, Brandoni, que construye una lógica desde la otredad, desde a ver, cuanto más me conecte con el otro, mejor será mi actuación. En la ley, lo que decíamos, del método de Liz Trasberg, lo siguieron Al Pacino, Robert Aniro y Al Pacino es el director del Actor Studio, pero en la ley de Strasberg me inventó en Asda, es más, el director del Actor Studio fue Elia Kazan, a quien lo echan, ya hemos visto, el director de un tranvía llamado Eseo, lo echan de Estados Unidos por judío y comunista, era terrible ser judío y comunista en Estados Unidos, bueno, ser comunista hoy todavía está prohibido, ni siquiera participa en las elecciones, el comunismo en Estados Unidos, pero decíamos, es una democracia bipartita, es decir, elegí pizza o pati, no elijas lo que quieras, muy particular eso, pero es otra discusión. Ahora bien, en los 60, estos directores surgen, en los 70, surge la nueva camada, recuerden que hasta los 60, en cine, estaba prohibido mostrar escenas de violencia y de desnudez, de violencia extrema, en los 70, esto se, después del alunizaje, de la supuesta llegada del hombre a la luna, que hay corrientes que afirman que fue filmada por Stanley Kubrick, que incluso es imposible que la bandera haga sombra en la luna, como muestran las fotos, es una rareza, porque ahí está el sol para que la bandera proyecte sombra, y otra rareza es cómo en el 69, el 20 de julio del 69, que sabrán que por eso es el Día del Amigo, cómo puede ser que ese alunizaje se vio en directo cuando la tecnología no estaba capacitada para ver desde la luna mostrar el alunizaje. Entonces hay muchas dudas de supuesto alunizaje, además porque Rusia se había mandado un perro Lassi que había bajado, y había dos astronautas que estaban muy cerca de llegar, estaban en debate de otras cosas más que el alunizaje, era ver quién llegaba primero a la luna, llegó a Estados Unidos y quedó, salvó al mundo, una vez más. Entonces, decíamos, se había salvado el nazismo y llegaron a la luna, entonces parecían ser los cero del siglo XX. Después vieron las dictaduras en Latinoamérica que también fue un producto de ellos, ¿no? Pero es otra discusión. Retomando esta idea, decíamos entonces, puntos claves, en los 70, después del alunizaje, el cine cobra una libertad inusitada, increíble, y surgen películas como la naranja mecánica. Película extremadamente violenta, de Stanley Kubrick, extremadamente violenta, profunda, surge el padrino. Todo un cine, la obra de teatro, magnífica desolación, habla de esto del alunizaje. Mirá, sí, no sabía, qué buen dato, muy buen dato, gracias. No lo sabía y no conocía la obra, pero voy a tener en cuenta. Decía entonces, magnífica desolación, se llama, no llegué a verlo, qué bueno. Decía entonces, esto es una hipótesis, no estoy diciendo que sea verdad o mentira, digo que hay cosas cuanto menos dudosas, nada más, después se abordará en otro campo eso. Si nos importa otra cosa, de los 70, después del alunizaje, surge otro cine, en Estados Unidos y en Europa, donde el sexo se vuelve extremadamente protagonista, y todo gira en torno al sexo y al poder, y a lo no dicho. Surge Tiburón, películas como Tiburón, que es un peliculón, es una gran metáfora del capitalismo, Tiburón. Por eso se la juzgó mucho. Bueno, la guerra de las galaxias, tuvo un nuevo modo de contar cine, y surge la lógica de la publicidad, y surge allá a partir de los 50 con Jake Dean y Marilyn Monroe, hemos dicho, el actor y la actriz que llenan salas. No importa si es bueno o malo, importa que determinadas imágenes llenan salas, como era Marcello Mastroianni en Italia, como era Anthony Perkins, también en Europa, como era Julieta Mazzina, como era Elizabeth Taylor, digo, aparecen actores o actrices con un perfil estético muy elevado, muy bellos, muy lejanos al común de la gente, muy por encima de la norma, muy Barbie y Kent, muy muñequitos y muñequitas, y esta lógica, que además son grandes artistas, porque además de ser lindos o lindas, son muy buenos actores y actrices, empieza a construir modelos de belleza, Brigitte Bardot en Francia, para los 70 se vuelve el ícono, el cine arma los modelos de belleza. Y en Argentina pasaba eso con la Coca Sarli, la versión argentina del arquetipo de belleza de la Coca Sarli, que no sabía ni hablar, que actualmente era muy precaria, pero que tenía un cuerpo y sobre todo unas tetas que llamaba la atención a todo el mundo y llenaba cines, claro, ¿qué quiere usted de mí? Llenaba cines por el tamaño de sus tetas, que además todavía no existían las tetas operadas y su desnudez, que además ahí también había un juego medio perverso. Dirigía Armando Bo, su pareja dirigía y protagonizaba la película, su hijo, que no era el hijo de la Coca Sarli, y muchas veces tenían, no sexo, pero relaciones eróticas, besos, tocarse y demás, el hijo del director con su pareja. Era medio enroscadito, había algo morbo en todo eso, que era bastante común en los artistas. Salvador Dalí, Salvador Dalí tenía la práctica sexual de ver a Gala con otros jóvenes y él masturbarse. Era común en los artistas, sobre todo los más transgresores, la idea del fetiche, de mirar, gozar a tu pareja con otras personas y que vos disfrutaras solamente contemplándolo, contemplándola. No era una práctica loca, para nada, y en el surrealismo, sobre todo, postulaban esta idea de prácticas novedosas, en contramano de la iglesia, de la monogamia y de todo lo tradicional. Pero es otro tema, el cine recoge el guante en los 70 y va por estos lados. Para los 80 caen las dictaduras en toda América del Sur y con las caídas de la dictadura surge un nuevo cine, que además ahora Estados Unidos, que sabemos que con el plan Cóndor ideó las dictaduras en América del Sur para que no prosperara la izquierda del comunismo de la Unión Soviética, en los 80 le rinde, le da Oscar a todas las películas relacionadas con la dictadura. Entre ellas La noche de los lápices, Argentina, la primera película que gana un Oscar con una manera simbólica de limpiar su pasado. Ellos mandaron acá a las dictaduras pero le dan después un premio o no en Oscar a las películas que refieren a esto. 15 años después, total ya se habían sacado a la izquierda del cine. En los 90 surge una nueva camada de directores, tal vez de los más fuertes y hay quienes creen que esa camada dura hasta hoy, que es esta que mencionábamos, Quentin Tarantino, David Lynch, David Fincher, Darren Aronofsky, grandísimos directores de cine, Christopher Nolan, los hermanos Cohen, enormes directores de cine que han cambiado la estética y donde todo gira en torno a lo visual, a lo psicológico y a lo actoral. Si uno mira películas de cualquier, Tarantino mismo, de estos directores que acabo de nombrar, todo ya no pasa por entenderlo, el cine ya no se entiende, se siente. Y el punto más elevado de esto es David Lynch. Ustedes miren cualquier película de David Lynch de Terciopelo Azul en adelante, especialmente El Camino de los Sueños, Mulholland Drive, Carretera Perdida, salvo, salvo un pequeño, Rabbit, el corto Rabbit. Mato, tenemos por ahí Rabbit, lo teníamos, ¿no? Bien, andan buscando, mientras Rabbit, buscalo Rabbit, yo sigo hablando, estoy Lynch. Vamos a ver un corto que dura 45 minutos, un medio metraje en realidad. Recuerden que en cine se divide corto metraje, medio metraje y largo metraje. Corto metraje es hasta 20 minutos, de 20 minutos a una hora medio metraje, más de una hora largo metraje. Entonces, esto es un medio metraje, dura 45 minutos. Nosotros vamos a mirar 5 para tener en cuenta cómo David Lynch lo que hace es se mete en las casas, cuenta la problemática de la falsa familia, esta institución que parecía sacralizada y perfecta. La familia, realmente la familia es un concepto súper abstracto que nadie entiende bien y cuánto tiene de positivo y de negativo una familia. Cuántas miserias arrastra esta idea de la familia, proteger la familia. Muy de Italia, lo primero de la familia, para que la mía familia, comer los domingos la pasta chuta en familia. Entonces, en todo este campo aparece algo que no es menor y es súper interesante. El cine recoge el guante. Pero no olvidemos que el cine construyó verdades. Si uno mira Rocky IV, todo el cine de los 80 gira en torno a la Guerra Fría, a la pelea entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Rocky IV, Rocky pelea contra Iván Drago en Moscú, Gorbachev y toda la perestroika se ponen de pie y aplauden y el discurso final es una apología del capitalismo. Dicen, qué bueno, es más, Rocky entrena en la montaña entre la nieve e Iván Drago entrena con toda la tecnología con robots. Es decir, la contaron al revés de la historia y sin embargo se impone la poesía de Rocky subiendo las escaleras de ese mausoleo y llegando a la cima y levantándose y lo logré y levantándose en la última y logrando el aplauso de la perestroika. El superagente 86 es una apología del capitalismo. Es Rusia contra Estados Unidos los dos muy torpes pero siempre Estados Unidos vence. Rusia es el caos. El control es smart o el smart. Entonces piensen todas las ideologías que hay atrás de una película que no es menor. Hoy, hoy Estados Unidos desvió el foco y ya no pasa ni por Vietnam ni por el comunismo. Hoy el tema son los musulmanes y los terroristas. Entonces muchas películas que hay en torno a esto y los latinos. Cada vez que pueden meter a un mexicano traficante a un negro los negros siguen siendo un tema de conflicto para el estadounidense burgués blanco y millonario. Fíjense que los modelos que arman son una familia modelo nunca sabes cómo tienen esas casas y esos autos. Nunca te explican cómo. Son familias bien económicamente son los Simpson. Dos autos una casa dos hijos en el caso de los Simpson 3 dos perros en el caso de los Simpson un perro y un gato y te dan un modelito burgués de vida que es el que te venden. Es el que generalmente el común de la gente desea. Hasta el punto fíjense el detalle el living no existía no existía como concepto de casa empezó a existir por el cine primero y por las series estadounidenses después especialmente por una serie que tal vez recordarán que se llama Blanco y Negro ¿De qué estás hablando Willis? ¿Te acuerdan de Arnold? ¿De qué estás hablando Willis? ¿Lo tienen Blanco y Negro? Que todo pasaba en el living y a veces en la habitación de ellas si uno presta atención lo que más protege de su casa es el living y el baño pues son dos lugares donde puede venir alguien de afuera y verte tu pieza todo puede estar desordenada la cocina más o menos pero el living por favor y el baño que esté incólume porque realmente sí Arnold tal cual digo que esté incólume porque ahí se juega la visión que vas a tener de mí todo eso surge por el cine no era un proyecto arquitectónico no estaba en las casas en la idea del living surge por el cine y por las series ahora bien vamos a ver un fragmento de Rabbit recuerden David Lynch no busquen jamás entenderlo piénsenlo como la música electrónica como Pink Floyd piénsenlo bueno si vos sabés escucharla la música electrónica tiene una narrativa tiene climas tiene momentos cerra los ojos y dejate llevar el cine de Lynch especialmente el de Lynch de todos los que nombré digo no busquen racionalizarlo busquen sensitivamente apreciarlo entre lo no dicho de esto cómo se puede leer qué puedo entender de lo no dicho como el corto que hemos visto la semana pasada El perro andaluz no busquen introducción nudo desenlace la justicia poética no no busquen lo no dicho busquen a qué lugares se mete a qué profundidades va a la oscuridad que va a la caverna que elige transitar para disfrutarlo digo porque si lo buscan desde las matemáticas se van a frustrar y les va a aburrir y me van a decir una porquería esto no piensen el arte como las matemáticas no lo piensen desde la lógica ah mira le pegaron dos tiros y no murió no es un documental es un invento es una creación es otro mundo posible que insisto para mí hasta embellece el mundo real lo supera lo mejora lo engrandece pero no busquen racionalizarlo si lo buscan racionalizar le quitan el corazón como todo en la vida todo en la vida lo que racionalizo le quito emoción carretera perdida te rompe el bocho tal cual Ari carretera perdida la escena que le dice llamame que estoy en tu casa que la hemos visto en una clase de teatro busquenla después carretera perdida no la van a entender pero te va a tener dos horas así ni pestañear vas a pestañear vas a lamentar estar pestañeando la música el comienzo el comienzo de los videos es descomunar las actuaciones las cámaras y que le está contando no sé pero seguí porque me encanta explótense los ojos del cine de ese lugar ni hablar si miran cine asiático en Asia me olvidé contarles esto antes de pasar a Lynch todo esto surge en los 90 con los neoliberalismos sobre todo en Latinoamérica y en Asia imponiéndose como verdad económica surge un nuevo cine ese nuevo cine viene acompañado en Asia por el lado iraní Irán es un grandísimo productor de cine con Abbas Kiarostami con Jaimán Malbaf El sabor de la cereza El último día La manzana son obras maestras del cine iraní pero no pasa nada no pasa nada todo lo que hablan es cuando le dicen The End al final no pasa nada en Tehran la capital de Irán pues si me muestran toda la capital no pasa nada Happy Together una historia de Wong Kar Wai un hombre de Hong Kong que filmó en Argentina Happy Together una historia de amor homosexual de dos varones que viven a Argentina a vivir un amor homosexual felices juntos de la traducción digo si miran Happy Together es la película que mejor retrata a Buenos Aires de toda la historia no hay una película argentina que te muestre Buenos Aires como es la capital federal como te la muestra Happy Together porque el resto se quedan en el cine propagandístico turístico te muestran el obelisco las cataratas el cine de la dictadura ahora que miremos a Lynch y a algo de los directores vamos a centrar en el cine argentino un breve repaso en la obra de Leonardo Fabio que para mí es el mayor director de cine argentino que existió la verdad es los mejores artistas que existieron digo es el Chaplin argentino si se quiere y después vamos a dejar una serie de ejercicios para que ustedes practiquen actuación frente a cine y maneras posibles de mirar cine digo para cambiar eso que decíamos me gusta o no me gusta me aburre o me divierte poder mirar desde un lugar mucho más profundo con mayor conocimiento y sobre todo con personas interesadas en ser parte de la historia del cine es esencial entender el rol de los planos cuando una película es buena y cuando no cuando un actor una actriz es buena buena y cuando no que hace una actuación real realista verosímil o no ajá construirse de otro lugar salir del pochoclo así que mato tenemos rabbit por ahí vamos con un rabbit y después vamos uno que te mandé hoy el de el de ah el de que te mandé el de que es low no te mandé el de para te mandé el de que es low que no miles te mandé bueno ahora charlamos cuáles bueno dale vamos con rabbit y ahora te digo cuáles venimos tenés razón repito dura 43 minutos 46 vamos a mirar 3 minutos un ratito yo le digo hasta cuándo para tener una referencia del cine de Lynch este es David Lynch así arrancó un ratito a un ratito un ratito que es muy importante y 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 Gracias por ver el video 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 There have been no calls today I am not sure Perfecto Tei, gracias Mato Después de usted luego está en Youtube, Rabbit Si prestan atención, para mí, cada vez que yo tengo que actuar o que pensar una obra, me acuerdo de Rabbit Para mí este mediometraje explica la esencia de la verdadera actuación Si prestan atención, no tenía mucha lógica, todos tus climas te los manejaban desde la música, desde la imagen colora, desde el plano, desde arriba picado, a lo lejos, los colores azarosos no son Digo, ese ambiente sombrío, oscuro, todo el tiempo parecía que algo iba a pasar Para mí, para mí el buen actor, la buena actriz es aquella o aquel que sabe transmitirte que siempre va a pasar algo más de lo que dice Yo en mis clases, yo en mis clases suelo decir, cuando Al Pacino te dice buenos días, te dice mucho más que buenos días Mucho más que buenos días Cuando Carlos Belloso te dice querés un mate Cuando Rodrigo de la Serna te dice a la tarde paso, te está diciendo mucho más que a la tarde paso Cuando un actor o una actriz encuentra el algo más, cuando encuentra eso que pasa en Rabbit Que si, che, algo va a pasar acá, te tiene todo el corto así, no sé, hay una incongruencia absoluta ante el discurso, la palabra no importa No hay ninguna coherencia, no hay conexión en las risas que se escuchan, en el sonido, pero a vos te tiene así expectante Si, che, ¿qué va a pasar con estos conejos? ¿Qué simbolizan? ¿Qué quiere decir? Me lleva a un algo más Tal vez saber actuar sea saber construir ese algo más Eso no dicho Es esa doble mirada, lo que en Pelé se decía que Pelé, se decía Michael Jordan, se dice Cristiano Ronaldo Que tiene una más tensión de intriga, exactamente, lean Exactamente, viste, transmite tensión, te tiene así Tienes hinchado Nosotros en las clases de teatro decimos, es entre lo que quiero y lo que debo Entre Apolo y Dioniso No hay vencedores, es constante la tensión, nadie se impone Todo el tiempo dura esta lucha Por eso yo decía que para mí, para mí, en teatro El método de Stragberg se queda corto Es ideal para cine, porque un espacio corto lo puedo sostener Para una hora y media, para mí, en teatro Hay otras herramientas mejores Mucho más profundas que el de Stragberg Mucho más profundas, que ya lo vamos a abordar Pero decía entonces, para cine, el método de Stragberg me parece redondo Yo me hice mil preguntas, viste Patricia, tal cual Te genera interrogantes Se dice de Michael Jordan que cuando iba en el aire, hacía un saltito más De Pelé se decían lo mismo, saltaba a cabecear y en el aire tenía la posibilidad de hacer un salto en el aire Y ahora se dice algo parecido de Cristiano Ronaldo ¿Qué quiero decir? Tal vez saber actuar, sea Bueno, vamos de vuelta, Rodriguito, dale Vamos que podés Tal vez saber actuar, sea Saber construir esa doble mirada Esa sensación que estoy acá Pero que atrás mío está pasando otra cosa Yo te estoy diciendo esto Pero a la par estoy pensando y sintiendo otra cosa ¿Cómo se logra con eso? Con el cuerpo escindido Un cuerpo partido Una cosa dice, otra cosa siente ¿Querés un mate? Te quiero matar ¿Querés un mate? No me escribiste hoy, te quiero matar Perra inmunda, ¿con quién estuviste? ¿Querés un mate? Digo una cosa, pero por dentro siento Exacto, totalmente distinto Es la lucha entre el pensar y el sentir Esa es la lucha que debiera tener cualquier actuar o actriz Cuando salgo a actuar no puedo salir sin esa lucha Porque voy a salir a decir parlamento simplemente Y créanme que cuando entrenás la vista se nota Cuando medianamente entrenás la vista ¿Y cómo se entrena la vista? Mirando cine y teatro Mirando mucho cine y teatro Tan simple como eso Mirá, 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 mirá Cuando entrenás la vista te das cuenta Qué actor, qué actriz está en tensión Y qué actor o actriz está repitiendo en parlamento ¿Cuál está sobrando el papel? Hasta te das cuenta cuánto ensayó ese papel Si no, y en teatro Pero tres minutos terminó actor Y yo sé los días que le dedicaste a eso Pero no porque sea un campo Y yo ya la tengo re clara Porque se nota Pero mirar no de lo crítico No, exacto, no es una cuestión de la idea crítica Sino de la idea constructiva Cómo no queremos ser No queremos ser decididores de letra Para eso hagamos un programa de radio Tenemos acá a gente que es locutor Locutores que es enorme Tiene una voz bellísima y maravillosa Hacen programas radiales bellísimos Está buenísimo Pero actuar no tiene que ver Con la oratoria radial modulada Tiene que ver con el sentir Tiene que ver con el animal que no sale Tiene que ver con ese animal que se muere por salir Y el ser civilizado que le pone un freno de mano Y en esa lucha se debate Y tal vez si lo sabemos aplicar a la vida En la vida no estemos tan lejos en ese punto En ese punto ¿Qué pasaría si sale mi animal siempre? Vamos a mirar ahora Me olvidé dos cosas Ahora que me acordé Dos puntos claves Uno, el cine de Tarkovsky En los 60, fin de los 50, principio de los 60 Así como surgió Igman Bergman en Suecia Surge en Rusia Tarkovsky Un director que cambia la historia del cine Por favor no se pierdan Tarkovsky Solaris, Andrei Rublev, El Espejo No se pierdan el cine de Tarkovsky Es totalmente distinto No es pochoclo, no es divertido Pero visualmente te va a llevar a lugares Que parece no saber si es un sueño o una pesadilla Parece que te colaste una pepa Que está tomate ácido Y decís, che, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando acá? Tipo cuando ves padre de familia Que decís, che, estos tipos que escribieron estos Estaban pepados, no puede ser ¿Cómo escriben estos tipos? Se les va, se les va En los 60 era muy común Tomar ácido para escribir Lo hacían los Beatles, lo hacían Pink Floyd Lo hacían los Rolling Stones, lo hacían los Smith Hasta el mismo Martin Luther King consumía hongos Digo, estaba la lógica de los hongos alucinógenos Y surgió un movimiento de escritores Llamaron los Escritores Bee En los 50 en Estados Unidos Con Sean Kerouac a la cabeza Que hacían de esto una apología Vendían libros Y cuando vendían libros Se tomaban todo en falopa Y se iban a escribir Me vendría gente y dice, Patricia Me dijo, no, que no suene esto Que hay menores Que no suene una apología Nada, estoy contando lo que pasaba En Europa y Estados Unidos Por favor Me guardo mi opinión al respecto Lo que sí digo Que en el arte Era muy común utilizar Algunos ayudines Algunas cosas que venían de afuera Que permitan otro nivel De conciencia y creatividad Sobre todo en los 60 Recuerden el movimiento hippie El movimiento hippie Es uno de los movimientos Más inolvidables de la historia de la humanidad Y surgió en Estados Unidos Para poner freno a una guerra La de Vietnam Que era una guerra absurda Y surge con la idea De marihuana libre De no marcas De vivir en comunidad De sexo libre De no posesión de las personas De abajo de la iglesia De abajo de la policía De abajo del Estado Es un movimiento extremadamente maravilloso Que después mataron a John Lennon Mataron a los representantes Jim Morrison muere de sobredosis Janet Joplin lo mismo Y siempre los mata un fanático A los que vinieron a cambiar la historia Los termina matando un fanático Qué loco ¿No? A Matt Malang A Luther King A Malcolm X A todos los héroes Los termina matando Siempre un fanático Qué nivel de fanatismo raro tenían Pero bueno Digo Más allá de lo ideológico Volvamos a lo que nos reúne Que no es hablar de política Ni de historia Sino de sí Decía Puntos claves a tener en cuenta acá Que no son menores El cine de Tarkovsky Mírenlo Con unos ojos totalmente novedosos No esperen nada Mírenlo sin expectativas No esperen sorprenderse Transítenlo Van a ver lo que es Andrei Rublev Solaris Solaris te vacía En serio Donaste tus órganos Le llevaste tus órganos al Incucai Ya está Tomá Llevate Le di mi home Te di todo Mi intestino Mi estómago Mi hígado Mi páncreas Todo Llevate tú Quedé vacío Te vacía por dentro Te lleva un nivel de sensorialidad De sensorialidad Sensitivo Totalmente distinto Así que vamos a mirar Algo de Tarkovsky Mato lo tenés por ahí Dale Te lo mandé hoy Está entre los tres últimos Que mandé hoy Cuatro Rodri ¿Te puedo decir algo Mientras Mato busca el video? Por supuesto Yo creo que La verdad que estoy sumamente sorprendida De todo lo que has hablado Y del resumen que hiciste Del otro día Que había casado Menos de la mitad ¿No? Pero yo creo que Cada película que vea La voy a mirar como Con el asombro ese ¿No? Porque en realidad No puedo esperar algo De No puedo esperar nada De algo que no conozco Y en realidad Es genial Yo te invito Genial, eh Es lo que dice Mira, yo te invito a pensar El cine Se dice que el cine es esto Aparte en el video Después te cuento Vemos un pasaje de Tarkovsky Y después te cuento Esperado por varios cineastas Como el director Más importante En la historia Del séptimo arte Su filmografía Fue breve Pero sustancial Para modificar La manera de hacer Y comprender El quehacer cinematográfico Su libro Esculpir el tiempo Es uno de los pocos textos Que busca explicar El fenómeno del cine A través del cine mismo Sin echar mano De otras disciplinas A su vez Establece distancia Con respecto A otras artes Con las que comúnmente Es comparado Andrei Tarkovsky Definió el cine Por sus particularidades Y es quien explica Por qué está considerado Como un arte mayor Sin más preámbulos Comencemos Cabe destacar Que el ruso Fue forzado Por su propio país A prolongados descansos Durante los cuales Escribió su libro Si quieren ahondar O profundizar En sus conocimientos Y propuestas Los invitamos a leerlo De sus largos periodos Se desprende Una de sus particularidades Para comprender La evolución De un autor Hay que seguir Su desempeño A lo largo De sus filmes En Tarkovsky Se aprecia Un proceso de mutación Entre capítulo Y capítulo El cineasta Contradice preceptos Que había escrito Años atrás Cada una de sus incursiones Detrás de la cámara Le lleva No solo a conocerse A sí mismo También Cada película Le hace evolucionar Por lo tanto No nos concentraremos En sus dos primeros filmes La infancia de Iván Y Andrey Rubliev El primero Por ser una adaptación Que el mismo Andrey Reconoce que hizo Solo por aprobarse En el campo de batalla Y la segunda Por ser una película Que el soviético Valora como un filme linear En donde necesitaba Descubrir el proceso creativo Su fe inquebrantable Por contar una historia En celuloide Es una referencia obligada Para cientos de cineastas Que no encuentran fondos Para capitalizar sus obras Según Tarkovsky Elegir la dirección cinematográfica Es una elección Con la que el mismo director Debe cargar Por sus profundas repercusiones En el ámbito personal Emocional Intelectual Y social Andrey fue obligado A exiliarse Debido a múltiples problemas Aún así Logró realizar Siete filmes Ahora bien Es importante Recalcar la manera De iniciar el libro Por parte del ruso Ya que aquel primer capítulo Contiene una de las principales Características En el pensamiento De Tarkovsky En dicho comienzo Expone una serie de cartas Que el público Le ha enviado En algunas ocasiones Condenándolo De hacer cintas Inexplicables En otros Aplaudiendo su arrojo Para crear Obras personales Hacia el final del libro El autor llega A la conclusión De que el espectador Es coautor De la obra cinematográfica Por lo tanto Una película Bien hecha Es un producto Inacabado Entre ambos puntos Se encuentra Una de sus ideas Más interesantes El encadenamiento Asociativo Según sus propias palabras El director Es el filtro último En el proceso creativo Del quehacer Cinematográfico Una película Responde a una necesidad Interna El autor Debe de alguna manera Comunicar su idea De la vida Su sentir Con respecto A la realidad El encadenamiento Asociativo Es un proceso Afectivo Y racional En donde el espectador Participa del llamado Poder interno Concentrado En la imagen A través del montaje El público Entrará a la dinámica De aquello que se le está Narrando Es ahí Donde entra Otra de sus convenciones Debido a ese poder Concentrado en la imagen El cine hasta indicaba Al haiku Como una forma literaria Más cercana Al séptimo arte El haiku Es una rama De la poesía Que llevó al director A afirmar que el cine Es el arte Más cercano A la poesía Ya que Deja al descubierto La lógica Del pensamiento Y es capaz De transmitir Directamente El entramado emocional Que se haya Dentro de cada plano Su cine Entonces adquirió Matices indirectos En el sentido De que abandonó Las tramas lineales En aras de explorar Otro tipo de narrativas En sus propias palabras Poéticas Su metodología Para aproximarse A las historias Surge de una Extraordinaria Motivación interna Para él La tarea Consiste De sustraer Del recuerdo Sincerarse Con uno mismo Para provocar En el espectador Emociones similares Si bien colaboró En la adaptación Para la infancia De Iván Pasó a dejar La tarea A otros guionistas Entre los que se destacan Tony Noguerra Aunque gran parte De su obra Dos esperan La llegada Del padre Tal cual lo hiciera Tarkovsky Cuando su papá Arsieny Partió a la guerra Y es en él En quien recae Otra de las características En la obra de Andrey Arsieny Tarkovsky Fue un poeta De mediano alcance En Rusia Jamás logró capitalizar Su trabajo A la altura De su hijo Sin embargo El cineasta Utiliza al poeta Recurrentemente Para acompañar A sus imágenes Uno de los ejemplos Más destacados Se encuentra En Nostalgia En donde Andrey Deseaba que fuera Su padre mismo Quien diera voz A sus poemas Pero debido al exilio Al que fue forzado No logró concretar Su ideal En el cine de Andrey Una palabra Podría resumir Todas sus inquietudes Y esa es Interno Para el autor Todo obedecía A motivaciones internas Inclusive Su concepción misma Del quehacer cinematográfico Sustentado En el tiempo Y en el cual Ahondaremos Más adelante Su metodología De rodaje Era sumamente exigente Y de la puesta en escena Diría que se debe capturar La personalidad De los personajes Y su estado psicológico Para él Ninguna puesta en escena Debe ser repetida O copiada De la obra De otro director Tarkovsky Trabajaba la puesta en escena A partir del estado psicológico De los personajes Modificaba los escenarios Y trucaba los espacios A través de la dinámica interna De lo que llamaba La atmósfera emotiva De la situación La composición plástica Dependía única y exclusivamente Del estado de ánimo De los personajes De dicho postulado Sobran los ejemplos El final de Nostalgia Es maravilloso Por transmitir la inquietud Del personaje A partir de una conjunción De todos los elementos De los que dispone un director El trazo del personaje Y su inmóvil mascota El movimiento de la cámara Que se aleja Con una lentitud inquietante La nieve que cae El sonido La tonalidad sepia Lo imponente del decorado Todo en una amalgama perfecta Una conjunción sublime A la que el público Es obligado a participar ¿Qué ocurre en ese misterioso final? Su descubrimiento Será tarea del espectador Para André Se trataba de representar Tan solo la nostalgia Que sentía De estar lejos de su hogar La melancolía Que emanaba De ser imposibilitado De volver a su país De origen Sin ver a sus padres Ni a sus hijos Una vez más El autor Sincerado con su obra Es ahí donde Según el cineasta Se encuentra La grandeza del arte Que consiste En no responder nada Pero abrir Múltiples cuestionamientos Según él En ese vacío Se encuentra El verdadero compromiso Del autor De la puesta en escena Se extrae El trabajo con actores La selección del actor Es fundamental Se podría decir Que es una decisión ontológica Ya que según el ruso A un actor No se le puede sacar Aquello que no es Por lo tanto Es necesario conocer Profundamente A los actores A niveles muy personales Se requiere Establecer relaciones Estrechas con ellos Y es quizá El histrión Anatoly Solonitzin El ejemplo idóneo Ya que fue quien Más participaciones Tuvo en la obra De Tarkovsky Y uno De sus mejores amigos Andrei Refería en su libro Que su amigo Murió de cáncer Y que en ese sentido Ambos compartían El mismo destino Pasemos a lo técnico A pesar de que Su principal premisa Con respecto a la música Era que esta Era efectista En el sentido De que provocaba emociones Cuando a la imagen No le alcanzaba Fue incapaz De prescindir Del elemento Sin embargo Su idea Con respecto al sonido Y a la música electrónica Era muy interesante Para él La música electrónica Era lo más cercano A los sonidos De la naturaleza Y eran esos sonidos Los que le ayudaban A construir Esas atmósferas Psicológicas Destaca La hiperbolización Del sonido Del agua Son constantes Las goteras El agua Impactando en el suelo O el simple correr Del líquido A través de los riachuelos El recurso Le ayudaba a expandir El espacio cinematográfico Y emocional De sus personajes Ahora bien Su principal aportación Se encuentra En las rupturas teóricas De las que impregnó Su obra Como ya habíamos mencionado Anteriormente Todo en Tarkovsky Se reduce A motivaciones internas Las del autor Y las del espectador Su primera ruptura Vino al desafiar La teoría del ritmo De Sergei Eisenstein Según la cual El ritmo estaba condicionado Al corte en el montaje Para Andrey En sus propias palabras El factor dominante Y todopoderoso En la imagen cinematográfica Es el ritmo Pero no el ritmo Supeditado al corte Sino El flujo de tiempo Dentro del plano Por lo tanto El cine No surge en el montaje Como indicaría La teoría clásica rusa Sino Que nace durante el rodaje Y existe Dentro del plano De esa idea De capturar el tiempo A través del montaje interno Se desprende el concepto De presión del tiempo Que consiste en la duración De cada plano Y del ritmo Que fluye a través de ellos Y es en esa idea De la presión temporal De donde se desprende Toda la visión Tarkovskiana Del séptimo arte Su puesta en cámara Está condicionada A esta idea Los prolongados Planosecuencia Que realiza Obedecen A esta búsqueda Del ritmo Al interior del plano Y de ahí Surge también Su concepción Del movimiento de cámara Al que más recurre El traveling Que le permite Seguir a sus personajes Y capturar el tiempo Que tardan En efectuar sus trazos Ahora bien Lo más destacable De su propuesta Es concebir al cine Prescindiendo De cualquier explicación Que no venga Del cine mismo Para él Y durante la escritura De esculpir el tiempo No se había encontrado Un carácter específico Del cine Pero que éste Proviene de la capacidad Que tiene el celuloide De reproducir el tiempo Tantas veces Como lo deseamos Este razonamiento Rompe con la idea De concebir al séptimo arte Como un conjunto De imágenes y sonidos Como un supuesto Lenguaje audiovisual La imagen Ya se había explorado En la pintura Y el sonido En la música Mientras que el trazo escénico En el teatro Y los argumentos En la literatura Lo que le da al cine Ese carácter específico Es transmitir las emociones A partir de la manipulación Y segmentación Del tiempo Que tiene la capacidad De ser secuenciado Es decir Montado Tanto al interior del plano Como fuera de éste Mediante el corte El tiempo En términos Tarkovskianos Queda congelado Atrapado Se puede condensar Distender Y manipular a placer Por lo tanto El cine es la única De las artes Con la capacidad De esculpir el tiempo Que tendría Que ser la tarea Última del director El llamado Lenguaje audiovisual No es lo más importante Sino La duración misma De cada plano ¿Cuál es su película Favorita del ruso? Están de acuerdo En que el cine Se trata más De esculpir el tiempo Que de crear imágenes acústicas No olvides suscribirse Compartir Comentar Regalar Un like Y para más información Si prestaron atención Las fotografías Los planos que vieron Son súper novedosos No sé si lo vieron Con alguien Otro director Esos planos Decía Guille Un dato por demás Interesante Es verdad Creo que fue Nikita Khrchev El que lo tenía echando A Tarkovsky Lo echan de la Unión Soviética Por la manera Que tenía de filmar Y por lo que mostraba Porque era demasiado realista A veces decía Y Andy Warhol Hace casi una burla A Tarkovsky Que yo creo que lo conté En una clase No sé si de teatro O la semana pasada No fue Andy Warhol Decían ¿Querés cine realista? Vieron que el cine Maneja otra concepción Del tiempo En cine Un viaje de París A Buenos Aires Puede durar 30 segundos Y una caída De un edificio Puede durar 5 minutos Y un asesinato En la ducha Puede durar 2 minutos y medio Y una ruptura amorosa Puede durar 1 hora y media El tiempo en cine Es otro tiempo Que el real En Tarkovsky Eso Fíjense Travelling Lo sabrán Que va como En la vía del tren Es un carrito Que va empujado En una vía Va siguiendo al personaje En un travelling Al tiempo que camina Cambia los tiempos Y lo hace realista Busca un tiempo Como decía ahí Pulir el tiempo A su antojo Andy Warhol Lo lleva a un extremo Y hace una película Llamada Sleeping Donde grabó A un hombre Durmiendo 8 horas Y la película Dura 8 horas La gente se iba Del cine puteando ¿Qué es esto? Un tipo durmiendo Hay fragmentos De esa película Está en YouTube Un hombre durmiendo Dura 1 por un lado Dura 1 para el otro Gira Cada tanto Y duerme La gente puteaba El cine Otra cosa Me quedé pensando Muy buen dato Le decía Guille Pero me quedé pensando Dos cosas más También inventa sonidos Hay una película Llamada La Delgada Línea Roja De Terrence Malick Un director estadounidense Que los actores Se mueren Por ser dirigidos por él Aunque más no sea 10 segundos Que lo dirija John Travolta Actuó gratis En La Delgada Línea Roja En un papel Secundario Pero mínimo Apareció 3 minutos Y aceptó Para que lo dirija Terrence Malick Que te dirija Terrence Malick Es un acto Como que te dirija Riftain en México Arturo Riftain Enorme director Un prócer Del cine Bien Terrence Malick Una película llamada La Delgada Línea Roja Yo la fui a ver al cine Hace muchos años El cine 8 Creo que era el año 98 Será esta película 97, 98 E inventa un sonido Que no existe Que es el ingreso De la bala en el cuerpo Porque él va Con cámara en mano Cámara subjetiva En una guerra En plena guerra Y va disparando Y vos vas en el hombro En el scorso se llama Del personaje Va disparando Cuando lo matan El personaje Vos escuchás El sonido de la bala Cantando un cuerpo Que es como Con un sonido aspirado Es hacia adentro Que no existe En la vida real Claro Si estás comiendo pochoclo Si lo ves en Netflix Difícilmente llegues a percibir eso Por eso se habla Del valor del sonido En cine Y vamos a ver Lo que es el efecto Culescher Hoy lo vamos a mirar acá Que traje el ejemplo Que la semana pasada Mencioné Lo vamos a ver Efectivamente cuál es Porque Digo Estos detalles Que parecen menores Hacen a la esencia De la obra Tal vez para mirar cine Sea interesante Pensarlo así El cine es la obra Del director Hay directores Que creen En el camino De la edición Que hacen la estética Del videoclip Tarantino Traspotting Corto y pego Corto y pego Corto y pego En Moline Rouge Digo Muchas películas De edición Donde filmo Diez horas Y edito Y me queda Una hora y media Dos horas Y corto y pego Hay otro cine Como el de Tarkovsky Que creen En el cine de autor Que es la cámara Extensísima Y que la edición Casi no participa El colmo de esto Escuchen esto Porque es una locura Una película Llamada El Arca Rusa Que la dirige Alexander Sokurov Es el mismo director De Padre y de Madre Dos peliculones Para ver también Dos peliculones Me olvidé poner en la lista Mala mía Vamos Rodriguito Me olvidé de esas dos películas Padre y Madre de Sokurov Buenísimas películas Hermosas películas No felices Si se caen en el bobarismo Si se dejan atrapar Por la ficción Van a sufrir Cuidado con esto O si no caigan No se dejen seducir Por el argumento Miren lo otro Miren lo importante Miren la cámara Miren la actuación La música Los planes Lo que transmite Salgan del Rodri Perdón ¿Cómo se llama el libro de Tarkovsky? El libro de Tarkovsky se llama Me mataste No lo leí yo Lo menciona en el video Yo no lo leí Perdón No lo acuerdo En el video después Lo miramos Y si no en Google Búsquenlo en Google La verdad no lo leí yo Y no lo conozco el libro Debe ser sedada Mucho seguramente De estudiantes de cine Perdón Valen Mala mía esa No lo acuerdo No pasa Quería saber Porque me dio intriga Y tengo ganas Estimo que debe estar a la venta Debe ser ideal Por lo que decía El video es muy consultado Por los estudiantes de cine ¿Viste? Acá Hay alguien que estudia cine acá ¿No? ¿Está Ricardo? ¿Está Ricardo? ¿Dónde estudia cine? No ¿Está Ricardo? ¿Ricky vos estudia cine? ¿Ricardo? ¿Está diciendo bien? Sí ¿Y conocés el libro De Tarkovkia Que hace mención o no? O tampoco Esculpir en el tiempo Ahí lo puse en el chat Esculpir en el tiempo Gracias No lo vi Gracias Ricardo ¿Lo conocés el libro? ¿Lo leíste? ¿Lo conocés? ¿Lo escuchaste? Sí, sí Te lo hacen leer mucho Qué buen Ah, ¿te lo hacen leer en la facul? Sí, sí Mirá Casi completo ¿Casi completo? Gracias por el aporte Bueno, buen dato Esculpir en el tiempo Entonces Esculpir en el tiempo Gracias Ricardo Decíamos entonces Tarkovkia postula este cine Tan disruptivo Pero también Alexander Sokurov Tiene una película Llamada El Arca Rusa Que cuenta toda la historia De Rusia Sin apagar la cámara Adentro Sucede adentro De un palacio En 17 salas Y en cada sala Hay más de 40 actores En toda la película Participaron más de 600 actores Si el que aparecía en el último plano Si hubiera equivocado Hubiera que filmar de vuelta Toda la película Habían tenido que filmar de vuelta Toda la película Una locura Dura casi dos horas Es difícil de entender Si no conocés mucho La historia rusa Porque hace todos los pasajes Desde los Ares Desde Rasputina Desde la revolución rusa De la perestroika La caída Hace todo un viaje Temporal De la Unión Soviética Y de Rusia Y hay pasajes Que tal vez de acá Que a mí me gusta Igual la historia rusa Pero no conozco toda La historia rusa Hay pasajes que quedan Medio rengo Sin embargo Si la mirás de lo cinematográfico Es descomunal Porque te cuenta Hace todos estos pasajes La gente actúa Va bien Y la cámara no se apaga nunca La filmó en tiempo real Estuvieron más de dos años Ensayándola El Arca Rusa Búsquenla Repito De Alexander Sokurov Película Desde este tecnicismo Para ver Para verla Repito Para ver el cine Desde otro lado Tal vez el cine Podría pensarse así Como espiar Desde la rendija De una cerradura Desde la rendija De una puerta De una cerradura Espiar el mundo Y contar una historia Desde ahí Pensarlo como ¿Cómo hago? Desde este lugarcito Para contarte una historia Que te transmite emociones Y sobre todo Repito Dinamiten la calculadora Dinamiten El racionalismo Burgués No, esto Mirá, ¿qué quieres decir? De final no entendí un carajo ¿Qué es esta? Porque Y me hizo acordar Marce, estás por ahí Viste que nombra Tarkovsky Los poemas japoneses Que vos nombrabas Los haikus Que vos nombrabas En taller literario El haiku Sí, lo vi Lo vi cuando Cuando elegí el video Lo voy a decir Antes de taller literario Esta idea De tipo Un estilo de poema japonés Que es semejante A un soneto Con otras características Un estilo muy determinado Pero digo Y Tarkovsky lo tenía Como referente Me pareció interesante También ese detalle Bien Ya vimos Tarkovsky Vamos a ver algo Para repasar el cine argentino Uy, no nos va a llegar Bueno, bueno Voy a poner un poquitito A ver Podríamos mirar Vamos a ver Mato, tenés por ahí Algo de Kubrick El de Kubrick De los planos de Kubrick Como va con los planos Con los colores Con el rojo Con la perspectiva Tenés a mano Si lo tenés a mano Vamos a ver ese Hacemos un repaso Así en argentino Y les dejo una estrategia linda Para desarrollar esta semana Un ejercicio lindo Para llevar a cabo esta semana Hasta qué hora La clase va En teoría Hasta ocho y media A veces nos pasamos un poquito Porque al profesor Le gusta hablar Y más de estos temas Pero bueno Ustedes no tienen por qué Seguirme en esa locura Porque queremos que sea Más o menos horario ¡Suscríbete! 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 Ingman Berman, imprescindible para mí imprescindible Tarkovsky Truffaut Goddard ya más acá, Coppola Kubrick George Lucas Spielberg Tarantino David Lynch gracias Vale, muchas gracias me alegro que les haya gustado me alegro los hermanos Cohen y hoy diría Darren Aronofsky y Christopher Nolan miren Memento de Christopher Nolan y Batman, el caballero de la noche y Tim Burton Burton también interesantísimo bueno, hay 15 directores que les va a armar y yo invito, convido a que se hagan toda la filmografía de un director como digo en taller literario, conozcan un autor si van con Abelardo Castillo, lean todo Abelardo Castillo van con Cortázar, lean todo Cortázar van con Borges, lean todo Borges van con Oliverio Girondo van con Juan Gelman lean un autor hasta su última instancia enamórense de un autor Pou conozcan toda la obra de Pou para después de eso tener una visión crítica con los directores hagan lo mismo miren, no sé si toda su filmografía pero cuanto menos 5 películas para tener una visión seria de su estética si no me pierdo en la nebulosa en la opinología no sean opinólogos permítanse construir gustos propios no se dejen llevar por nada ni siquiera por mí ni siquiera por este parlamento mío pero permítanse recorrer otros espacios artísticos hay una película de Eric Romer que se llama La mandolina y el capitán que está toda basada en pinturas de Cezanne de Monet desde la pintura pone encima a los actores actuando, interactuando dentro de la pintura llevando la fotografía al punto más elevado elijan la fotografía del cine por sobre el argumento elijan lo contemplativo lo visual, lo sensorial lo sensitivo, lo musical fíjense la importancia de la música vamos a hacer este pequeño cierre ahora de esta parte como Cine Nacional y después las herramientas vivo y habiendo recortado muchísimo hay que dar para muchísimo más pero bueno tampoco es función mía estar acá 6 horas y aturdirlos de información pero sí decirles gracias Dai bueno me alegro que les guste que divina bueno me alegro que tengan ganas es la idea, transmitirles la pasión por la actuación y por el cine que es una de las formas de actuar y de mirar y si me apuras mucho es una forma de mirar la vida si me apuras mucho che tal vez esta clase tenga la verdadera intención de convidarte a otra forma de mirar la vida tal vez que te permitas mirar con otros ojos la vida que salgas de lo que el común de la gente mira en la vida que te permitas mirar con ojos de turista un poco lo que decía Patricia dejarte sorprender como cuando voy a una ciudad y parece que me sorprende todo eso lleva a San Pablo y mirá cómo son San Pablo mirá cómo son los edificios mirá cómo manejan mirá cómo mirá ese ojo de nene de nena o de turista invito a aportarlo al arte y tal vez a la vida tal vez a la vida ojalá sea así no hay que operarse muy yo es así Roy es así la vida tal cual Leán sí tranqui tal cual no nos corre nadie tal cual a sus tiempos pero sí invito tal vez a permitirse otras miradas y otras otros recorridos de los tradicionales de Netflix y del Pochop de lo que todo el mundo mira tal vez aunque sea que lo trasciendan que lo conozcan decíamos entonces para cerrar fíjense vamos a mostrarle había uno había uno más te compliqué uno que te mandé hoy que mostraba el efecto Kuleshev antes del de Bruce Lee y el otro te acordás cuál era que te mandé no que te mandé te mandé de Tarkovsky y después te mandé otro que decía lo tenés por ahí no sí a ver el de Jim Carrey el de Jim Carrey me parece el de Jim Carrey a ver gracias muchas gracias me gusta me gusta tener un equipo así de solvente sabés que confío en vos al mil el de Jim Carrey que donde se ve también algo de actuación interesante me parece que es ese que muestra el efecto Kuleshev Kuleshev no Kuleshev sí todavía no empezó a girar pero sí bienvenidos a Zoom F7 en esta ocasión hablaremos de un documental protagonizado por Jim Carrey quien ha desatado polémicas recientes por su extraño comportamiento en él se aprecia el proceso actoral que atravesó para interpretar a Andy Kaufman cómico estadounidense quien acaparó las pantallas de televisión durante varias décadas antes de continuar los invitamos a apoyarnos en nuestro Patreon para que puedan acceder a contenido exclusivo del canal sin más preámbulos comencemos prácticamente desde los inicios del séptimo arte la actuación ha representado una serie de dilemas que no parecen tener solución el actor es la base fundamental para la narrativa teatral mientras que en el cine forma parte de un complejo entramado de componentes su importancia según varios autores es relativa aún así quienes buscan introducirse en el mundo de la interpretación ingresan a escuelas en donde se les enseña principalmente sistemas teatrales dicha enseñanza representa un problema cuando el istrion se enfrenta a la cámara sobre la actuación para cine encontramos ideas sumamente radicales como las del cineasta francés Robert Bresson quien decía que podía construir absolutamente cualquier interpretación mediante el uso del montaje para él un actor era un simple modelo o en términos más aproximados a su relación con el intérprete un maniquí el ejemplo perfecto de la puesta en práctica de sus ideas se encuentra en Pickpocket largometraje en donde Martin Lasalle su protagonista mantiene un rostro rígido en todas las situaciones que enfrenta Bresson construye sus emociones con base en el corte la duración del plano y efectivamente el montaje destaca pues la importancia de experimentos como el afamado efecto Kuleshov en donde Lev Kuleshov intercalaba el mismo rostro de un actor con diferentes planos el resultado de la experiencia en El Espectador era concluir que se trataba de un excelente instrumento a pesar de que el rostro del hombre era neutro es decir carente de expresión se descubría pues que en cine la emoción podía construirse a través de planos intercalados en el experimento se insinuó hambre amor y tristeza con la misma expresión sin duda tanto Bresson como Kuleshov marcarían una pauta desde la perspectiva del director una relación con respecto al actor que algunos han utilizado y que otros más cercanos a la tradición teatral han despreciado la otra escuela de dirección cinematográfica prefiere mantener los viejos estatutos dedicar horas enteras al llamado trabajo de mesa que consiste en extenuantes lecturas del guión con los actores para posteriormente convocar ensayos y finalmente encontrar el tono adecuado para las interpretaciones David Fincher es mundialmente reconocido por dedicar meses enteros a la lectura del guión él hace pausas constantes entre diálogos explora con los guionistas el porqué de cada coma el origen de cada palabra sin duda ambas escuelas de pensamiento con respecto a la interpretación en cine son igual de eficaces y en ambos casos se llega a lograr la meta de los cineastas provocar emociones en el espectador pero ¿dónde queda el actor durante el proceso? Jimmy Andy es una producción original de Vice coproducida por Spike Jonze director y guionista reconocido por ser el genio detrás de Her el proyecto fue distribuido por Netflix y es un ejercicio documental que arroja algunas de las respuestas detrás de un proceso de representación interesante el actor que se transforma en el personaje que interpreta la cinta retoma el material detrás de la cámara del filme Man on the Moon dirigido por el multipremiado cineasta Milos Forman un par de documentalistas filman el día a día de Jim Carrey en el set de filmación el histrión prefiere que le llamen Andy que es el nombre de su personaje se mueve habla y camina como él a través del metraje miramos su transformación lentamente deja de ser Jim sabiamente Chris Smith el documentalista detrás del proyecto rescata material de archivo de las primeras experiencias de Carrey sus audiciones para Saturday Night Live y sus presentaciones en bares de su natal Canadá el mismo Jim relata algunas de las experiencias vividas antes de convertirse en una superestrella una distinción marca el trabajo previo del canadiense antes de Man on the Moon todos sus personajes previos al filme habían sido ficticios jamás se había metido en la piel de alguien real dicho factor modificaría sustancialmente su aproximación hacia el personaje la primera faceta artística de Carrey fue marcada por una escuela de actuación que busca no interferir con las emociones del actor según Aristóteles estos deben tan solo imitar la emoción del personaje no sentirla esto se logra a través de la mimesis que es un proceso mediante el cual se utilizan gestos movimientos corporales tonos de voz etc. para sugerir la situación del personaje como se puede atestiguar en el documental Jim emplea sus dotes corporales para ascender estrepitosamente en Hollywood sus notables imitaciones le darían un lugar en Saturday Night Live y a la postre un sitio privilegiado en la comedia estadounidense sin embargo para Man on the Moon modificó su proceso sustancialmente si bien intentó abordar la caracterización desde la mimesis su preocupación por interpretar a Andy verazmente aunado a que conoció a sus familiares cercanos llevó a Carrie a implicarse más en el papel el histrión cambió de técnica y optó por el método para abordar al personaje este proviene de los preceptos de Konstantin Stanislavski y en esencia consiste en ser el personaje pensar sentir y hablar tal cual lo haría el personaje dicha escuela de actuación es una de las más populares en Estados Unidos y se consolidó gracias al Actors Studio fundado por Elia Kazan Cheryl Crawford Robert Lewis y Anna Sokolow del cual se han graduado actores de la talla de Robert De Niro Harvey Cato y Marlon Brando solo por mencionar algunos ejemplos de este tipo de interpretaciones en celuloide sobran De Niro modificaría su cuerpo para dar la talla en Rachel Bull de Martin Scorsese en donde actúa el papel del boxeador en decadencia Jake La Mota Christian Bale haría lo propio para el maquinista y Charlize Theron sorprendería al mundo al pasar de modelo a asesina serial para Monster Carrie incorporaría la circunstanciación como técnica para abordar a Kaufman es decir que se rodeó de las personas que frecuentaba el comediante y llevaba las situaciones a los extremos a los que llegó en la vida real con tal de estar en la misma situación que su personaje dicha herramienta implica un desgaste físico notable que quizás podría sugerirse utilizando otros medios cinematográficos pero que sin duda aportan a una construcción profunda del mismo dada la extravagante personalidad de Andy Carrie constantemente se vio en problemas con miembros del cast a quienes llevó al hartazgo pero que a la postre reconocieron el trabajo del actor quien ganó un globo de oro por su interpretación el nivel en el que se involucró con el papel lo llevó a una crisis de identidad al finalizar el rodaje retomar su cotidianeidad o en sus propias palabras su personalidad el filme representó para él un auténtico suplicio sin embargo el resultado estaba a la vista de todos Jimmy Andy es un documental necesario para todos aquellos que buscan respuestas en la dirección de actores es una especie de manual que da algunas de las claves para descifrar el método como técnica actoral también da algunas de las pistas que explican por qué Carrie es uno de los mejores actores de su generación y quizá el mejor comediante de principios de siglo cuéntanos en los comentarios ¿qué les parece el documental? ¿quiénes son sus actores favoritos? no olviden suscribirse compartir regalarnos un like activar la campana para que les llegue una noticia me parece que en la lista de directores me saltía Martin Scorsese una burrada me saltía a Scorsese miren Taxi Driver de Scorsese miren Thor Salvaje la historia de esta de Jack Lamotta interesantísimo interpretado por Robert De Niro los dos y los Scorsese no sé si lo nombré bueno decíamos Love of Wall Street impresionante pero presten atención que bueno Katy que les haya gustado presten atención a un detalle tal vez saber actuar guarde relación directa con el grado de compromiso que le ponga y tal vez la vida sea igual tal vez la vida sea igual cuánto estoy dispuesto a jugarme por lo que realmente quiero tal vez lo que nos debatía en la actuación es cuánto me permito poner de mí para dar mi mejor versión cuánto me permito exponerme cuánto me permito arriesgarme cuán valiente soy tal vez actuar nos hace mirar al espejo cuán valientes somos en la vida las personas que dejan teatro o que dejan la actuación la dejan porque no se ven en esos lugares no se ven exponiéndose a todo yo creo que conté cuando hice un jorobado dormí con la joroba la noche anterior yo como ejemplo cuando me permito poner en la piedra de los personajes claro cuánto me permito salir de mi yo para ir por todo salir de mi estética pelarme adelgazar engordar sacarme un diente probar algo que no haya probado dormir en la noche yo cuando hice el shocker para un curso me quedo dormido en la noche en Buenos Aires en un cajero automático no lo digo desde el ejemplo yo desde las ganas y la búsqueda yo sé que la actuación para mí fue una parte esencial de mi vida no es un detalle no es un hobby no es un pasatiempo no es un mataocio una parte esencial y si quiero dar algo esencial cuánto pongo de mí pero traslado la actuación a todos los planos cuánto pongo de mí en las cosas que realmente me importan en la vida cuántas veces por miedo a arriesgar no hacemos o no accionamos cuántas veces nos guardamos cosas por miedo a que no salgan como esperamos a la expectativa entonces me parece que la clase también sirve como espejo para mirarnos un poquitito y decir che cuánto me estoy jugando por lo que late en mi vida y cuánto me animo a jugarme por lo que late en mi vida y cuánto tengo la capacidad de proyectarme en eso o me veo como un firmador de autógrafo o tapa de la revista si el objetivo es ser tapa de caras hay otras maneras mucho más económicas menos arriesgadas y menos con menos dificultad intelectual que estudiar teatro cine y demás hay otra forma mostrar las tetas no sé mostrar el pito que su novia te sube una foto tuya del pito erecto en un celular y hacerlo pasar y tal vez así llegues a esta tapa de revista ahora ahora ser artista es otra cosa tal vez la pregunta que debiera caber en esta clase es ¿me animo a ser artista? ¿me animo a pensar la vida como un artista? ¿me animo a proyectarme artista? ¿a recorrer el camino del artista? ¿a transitar los caminos del arte? ¿a pensar mi vida desde el arte? es una pregunta digo clave para hacernos vamos al video el de ahora sí el efecto fíjense el efecto curcher pero ahora en un sentido casi risueño de un minuto ¿cómo cambia todo? el sonido en cine ¿cómo cambia todo? vamos con el problema ¿cómo cambia todo? gracias por ver el video Se puede ver de vuelta Ampliado y sin sonido ahora Fíjense cómo cambió Son dos películas De Bruce Lee y Chuck Norris Que están a punto de pelear Y la edición Fue un acto casi De encuentro homosexual Y fíjense sin música Cómo cambiaría todo Ese mismo puede ser Sin música Le pusieron una música milosa Gracias Mató Hubiera visto primero sin música Y luego en claro Así tenemos que haberlo hecho Tal cual Bueno Pero dicho esto Ahora muy brevemente Cine argentino En el cine argentino Muy brevemente Vamos a ver Muy brevemente Porque no llegamos La historia del cine argentino Es mucho más finita Ha tenido cuatro grandes pasajes Me tengo que desconectar Me tengo que desconectar Hermosa clase Bueno Lea Maya Vaya Tranqui Con esto cerramos Digo ya Ya cerramos Digo En el cine argentino Digo cuatro grandes etapas Cuatro grandes estadios Uno antes del peronismo Representado en la guerra gaucha Quizá Donde todo pasaba en torno Especialmente a dos grandes Artistas Que eran Carlos Gardel Y Libertad Lamarque Era un cine melodramático Meloso Cantado Muy padeciente Muy tanguero Fue la lógica del tango A partir del peronismo Empieza a surgir Con cierta Inclusión del Estado No surge un gran cine Salvo en Leonardo Fabio Que fue Un peronista de pura cepa Incluso firma el documental Más largo de la historia Del cine sobre Perón De más de siete horas Digo Pero Salvo por Leonardo Fabio No surge un gran cine Con el peronismo Después con la Con el derrocamiento Del peronismo En el cincuenta y cinco Ahí sí se le da otro auge Y surge una serie de directores Uno con otro Al fondo meramente político Como Pino Solanas Enorme director de cine Pino Solanas Gran director La obra de los hornos De Pino Solanas Es Chapó Chapó La nube de Pino Solanas Pero Obrones Obrones Cinematográficas Y digo Y Fabio Ni hablar Fabio con Nazareno Cruz y el Lobo Fabio con Crónica de un niño solo Con Gatica el mono Impresionante Gatica el mono También muy peronista Pero impresionante Esa obra Miren De Fabio El bailarín Se me fue hoy Pero Ya me acordaré El título final Bueno Ahora lo va a decir Seguramente en el video ¿Cómo puede ser? Una musical Una de las últimas Obras de Fabio Leonardo Fabio Leonardo Fabio Un artista Descomunal Guionaba En las películas Las dirigía Elegía muy bien A los actores Pero sobre todas las cosas Además cantaba Leonardo Fabio En los 60 Siempre vamos a referenciarnos En época Ah decía Perdón Tercera época Del cine argentino Decrépita La dictadura Donde se muestra Todo un cine Paisajístico Donde aparece Palito Ortega Sandro Todos los cómplices De la dictadura Cantando La felicidad Ah 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 Empezá Con Fe De Círamo Distrayendo a la gente Todos cómplices Moria Casar Mirta Alegrán Susana Jiménez Solmedo Porcel Cacho Fontana Pinky Todos totalmente cómplices De esos movimientos Nefastos de nuestra historia Y con un cine A la altura de esto Incluso una película Llamada De Sergio Renan Que se llama Hemos vencido Donde hace toda una propaganda Pero horrenda Un mediometraje De 50 minutos A favor de la dictadura Y en contra del comunismo Y el germen comunista Que sembraba Calvo Unión Soviética En los 70 Entonces un cine Donde se muestran Las cataratas Bariloche La nieve Tengo una idea Aniceto Claro Gracias Aniceto Era el romance Del Aniceto Y La Francisca Ese es el título completo Gracias La musical No me acordaba Gracias El romance Del Aniceto Y La Francisca Digo Que Esa película musical Repito Una sutileza de imagen Leonardo Fabio canta A fines de los 60 En un programa de Chile En la Televisión Nacional de Chile Canta Ella ya me olvidó Ella ya me olvidó Y hoy Esa letra Nos suena empalagosa Pero hace 50 años Una letra muy novedosa Lo invitan a Viña del Mar Que se dice Que el festival de Viña Es el que tiene El público más difícil De América del Sur Tiene un público re hostil Que silbó a muchos Grandes artistas Argentinos incluso Digo Y Fabio Los enamora Los deslumbra Con esa canción Y vuelve ya Con Diagnóstico de cáncer En el 97 A cantar Y se dice Que es la vez Que más Aplaudió El público de Viña del Mar A un artista Vamos a ver Ese pasaje Donde lo aplauden A Fabio de pie Cantando Ella ya no olvidó Y vamos a ver El videíto corto De Leonardo Fabio Grandísimo artista Después de la dictadura Viene sí El verdadero cine argentino Que tiene que El nuevo cine argentino El de Adrián Caetano Lucrecia Martel Pablo Trapero Miren de Lucrecia Martel La Ciénaga Miren La Niña Santa De Lucrecia Martel Descomunales Miren Mundo Grúa De Trapero Pisa B. Rafazo De Adrián Caetano Bolivia De Adrián Caetano Enormes películas Miren Silvia Prieto De Martín Reckman Hermosas películas A partir de los 90 Surge un nuevo cine Que sale en oposición Al menemismo Al neoliberalismo Como pasó en Irán Acá Las épocas de crisis Económicas y sociales Generalmente Son trampolines Hacia los grandes Hacia grandes Manifestaciones artísticas En cine se ve mucho Cuando peor lo pasa Un país Pasó con Italia Después de la guerra Pasó con Japón Con Bueno Con Kurosawa Kurosawa Me voy a nombrar también Con Takeshi Kitano Chan Shimu En China Un grandísimo De las dagas asesinas Digo Enormes directores asiáticos Pero no nos digo El tiempo para tanto Pero Transiten Lugares poco conocidos Invito a transitar Y si quieren después Le mandamos más listas Miren la lista Que subí a Instagram Todos estos detalles Contarles lo último Antes de despedirnos De la clase de hoy Vamos a ver Esto de Fabio Y después el último detalle El sábado Tenemos la charla Con Con Bicu A personas que han recorrido A personas que han recorrido El arte Porque le van a proveer Herramientas Mucho más útiles Para sus búsquedas Y sobre todo Para su confianza No desperdicien No es un gasto Es una inversión Invierta en usted Invierta en su carrera Un gasto es el comprar Empanadas en el ladrillo 900 pesos 800 pesos En 3 horas de charla Con un artista Que tiene recorrido Que sabe cómo ir a un casting Que trabajó en cine En publicidad En televisión Que está en México Grabando una miniserie Nos habilita a otro nivel De diálogo Así que si tienen La posibilidad económica No se lo pierdan Recomiendo esto Lo último Vamos a ver El cortito de Fabio Y vamos a ver La canción después Ella ya no olvidó En Viña del Mar Y cuando estén aburridos O cuando tengan ganas De escuchar música Escuchen Rato Fabio Silvio El Flaco Espineta Vén darle poesía A la música No se dejen llevar Por las emociones No se pongan nostálgicas Después Ni nostálgicos Es música Bajonera Para los que creen en eso No se pongan Ya es hora De ir a ver A Nazareno Y así Ayudarlo a escapar De su tragedia Bien, Rosito Lo estás matando ¿Te parece? Tirá la toalla La puta Que te parió Charle bronzo Sos igualito Sos igualito Estás enamorado Nazareno Y eso en vos no es bueno Señor Gatini ¿Entendió, Petisse? ¡Eso es un machucito! Ok, baby. ...de la presidencia de la nación, el penosísimo deber de informar al pueblo de la república que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Usted es una porquería. Usted es la manzana podrida. Usted me lo corrompe a todos. ¡Déjame, déjame, déjame! ¡¿Qué me importa?! ¡Quieta! ¡Hijo de puta! ¡A mí ya me desvena! ¡A mí ya me desvenen! 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 Yo, yo no puedo olvidarla Como en aquel verano, nadie puede olvidarla A ella ni a Leonardo Fabio La nostalgia llegó al escenario de la Quinta Vergara Y los años han marcado la carrera de un artista Que se ha desarrollado en plenitud Qué bárbaro, qué bárbaro Esta canción la habré escuchado 342 veces Y me pone la piel de gallina las 342 veces Qué polenta, qué belleza, qué impresionante Gracias por ver el video